¿Cómo están amigos de MaxNivel? Aquí agradecido por todos los comentarios que nos han llegado. Queremos seguir mostrando nuestro trabajo paso a paso y que ustedes puedan ver lo que se va haciendo. En este caso vamos a presentar un vehículo que tuvo un choque trasero, que la cola se hundió, por lo tanto hizo presión en los costados, que pueden apreciar aquí en las imágenes, y las puertas quedaban abiertas. Fue un trabajo bastante duro, se tuvo que estirar con la L, y una vez llegando a la posición nuevamente pudimos instalar lo que es la maleta, el parachoque y hacer la cuadratura trasera. Hicimos un trabajo bastante minucioso y tuvimos que poner, en este caso, láminas metálicas para reforzar y tratar de que quede lo más original posible. Dentro de ello aplicamos un producto que se llama Roquechock, que se pone en la parte inferior para poder sellar lo que fue la soldadura en sí. Y a la hora de la preparación, aplicar las masillas que ya hemos mostrado, bajándolo lo máximo posible, en este caso, para que quede, digamos, lo mínimo a la hora de poder aplicar. Muchas preguntas han salido con respecto de si el vehículo queda bien. Cuando tú tienes choques traseros, lo importante siempre es verificar si es que el yugo fue torcido o algún eje. Eso también está dentro de la evaluación a la hora de ingresar al vehículo. Y ahora, mostrar cuál fue el fin. En este caso, que es un hermoso vehículo para poder salir, transitar tranquilamente. Y nosotros felices. Felices de ver a nuestros clientes contentos y con ganas, y obviamente, de poder traer más clientes. Y que pasa a ser este taller, tu taller. Así que nos vemos nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Síguenos en nuestros canales, en YouTube, en TikTok. Y, ¿qué más? Somos Max Nivel. Cuidamos tu vehículo como si fuera nuestro. Cuídense, amigos. Gracias.